Evangelio de hoy, domingo 5 de diciembre de 2021, primera lectura, lectura del libro de Baruch, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Jerusalén, despojate de tu vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete de las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, y gloria en la piedad. En pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia el oriente y contempla a tus hijos. El santo los reúne de oriente a occidente, y llegan gozosos invocados a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados, y a todas las colinas encumbradas. Ha mandado rellenarse a los barrancos, hasta hacer que el suelo se nivele para que Israel camine seguro, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Recoge, Señor, como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 1 Versículos del 4 al 6 Y del 8 al 11 Hermanos, siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza, que el que ha inaugurado entre vosotros esta buena obra, llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús, y esta es mi oración. Que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo, limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 3 Versículos del 1 al 6 En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Avilene, Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.